¡Señora, señora! Aquí estamos en este programa especial de la pescadería en Cocinosa Argentino con la presencia del señor que más sabe de pescados en el mundo, el tiburón, el delfín, la mojarrita. ¡No! ¡No! Señor Borja Blasch, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Un programa de lujo, tío! Bien, vamos a empezar con ese abadejo. Ese abadejo que yo le vaticiné, que va a salir riquísimo, con una costrita de jamón crudo, con un poquito de tomillo y demás. Es contento, ¿eh? Pero lo primero que quiero hacer es comenzar con estos filetes, porque no lo voy a poner todo así en el horno. La idea es sacarle, por ejemplo, esta parte, esta parte lateral más delgadita, se la voy sacando, la voy a recuperar y, por supuesto, por ejemplo, se la voy a dar así, mena, para que arme esas croquetas de pescado. ¡Perfecto! Obviamente, no se le ocurra tirar. Yo lo que necesito es una buena contundencia de filetes. Viste que a veces decís, no, no voy a comer pescado porque no me llena, porque... Mirá, si vos te comes un filet de este tipo, de este tamaño, y con la turgencia de carne que tiene el pescado, realmente, con una buena guarnición, no vas a poder decir nunca que me quedé con hambre. ¡Qué rico! Porque realmente es muy rico, es muy sabroso. Vamos entonces a cortarlo, a emparejarlo, las colitas las recupero, al igual que los laterales, como en este caso. Fíjate en este otro filete, también. Pregunta, Cala, si no conseguí abadejo y tengo merluza, ¿puedo hacer esto mismo con merluza? Esto mismo lo podés hacer con cualquier pescado, más o menos, que tenga un filete de este tamaño. ¡Perfecto! Si es que querés generarlo así. En realidad no es privativo de la receta. A la carne de lavadejo lo que a mí me gusta más es que es algo cartilaginosa. Es un poquito más dura, más mordible que la merluza. La merluza es mucho más tiernita, ¿no es cierto, Borja? Sí, más blandita, no tiene tanta carnosidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal cual. El lavadejo, sobre todo el tamaño que tienes ahí, también nos da la sensación de masticar carne roja, ¿no? Ahí está. Y es la mejor calidad de lavadejo, el grueso, grueso. Cuanto más grueso, más rico. Pero perfectamente. Yo le voy a hacer unos cortecitos muy superficiales. La idea es que esto, cuando lo pongamos en contacto con el calor, no se nos doble. Y estos cortes son realmente superficiales, no los estamos haciendo ni canaleta ni nada. ¡Ah! ¡Qué se viene, qué se viene, qué se viene! ¡Qué se viene! ¡Qué se viene! ¡Qué se viene, tan, 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 tan! Bueno, por supuesto, las colitas y los laterales recuperados los guardan en el freezer. Se le ocurre hacer un caldo, se le ocurre hacer un arroz que tenga gusto a pescado, los va a utilizar. Se le ocurre hacer una pasta rellena, los va a utilizar. ¿Para qué voy a dejar el filete para hacer la pasta rellena con pescado? Voy a utilizar todos estos pedacitos chiquititos que van, en definitiva, a ir procesados o licuados o picados a cuchillo. Así que no hay ningún problema. ¿Qué más? Necesito una bandeja por aquí y en esa bandeja vamos a poner una cama o un colchón de cebolla fileteada fina. ¿Eh? Anita, ¿cómo la llevas? ¿Sí? ¿Le parece? ¿Le gusta? Perfecto, me gusta. Una pregunta muy frecuente que hace la gente en la pescadería es, ¿para cuánto me rinde? Como que lo ven que no se van a llenar con el pescado. Sí, es verdad. ¿Sabes por qué la gente lo que hace es como equivocarse? Porque estamos muy acostumbrados a comer carne y después de comer carne nos quedamos dos horas con la tripa llena, ¿no? Con la panza llena. En cambio, cuando uno come pescado, como no tiene colágeno, se digiere mucho más rápido, es mucho más digestible y digerible, ¿no? De alguna manera, y entonces, ¿qué pasa? Que comemos y a los 40 minutos, una hora, ya no estamos llenísimos. Pero eso es bueno, eso no quiere decir que no comiste bien, quiere decir que comiste de lujo, claro, o sea que tiene que ser así. Tal cual, señor, así como usted bien lo ha dicho, es mucho más digerible, más fácil de digerir, aparte tiene unas vitaminas, es súper nutritivo, es muy rico, es liviano y de eso se trata, pero perfectamente vos lo podés compensar con una guarnición. O sea, si vos te comés un filetito solito, bueno, sí, te vas a quedar corco, pero si a eso le sumás, por ejemplo, ese budín que nosotros vamos a hacer de zapallo y puerro, es un muy buen acompañamiento, ¿eh? Muy buen acompañamiento. Súper rico. Entonces, ahí, sobre esa cama de cebollas fileteadas finitas, vamos con estos filetes bien gruesos de abadejo que simplemente le hemos puesto un poquito de sal, los estamos acomodando para que se cocinen todos muy bien y ahora vamos a ponerle un poquito de pimienta así por arriba y esto es una cuestión de gusto y antojo de cada uno. Le vamos a poner un toquecito de vino blanco para que perfume, para que la asadera no esté seca, para que empiece a despedir jugo, aroma y sabor. Y, por supuesto, ese jugo de cocción, después de la cocción del pescado, lo podemos recuperar para la utilización de la salsa. Lo podemos, lo debemos recuperar, porque aparte del vino blanco y el jugo de la cebolla va a estar el jugo del pescado. Y, por supuesto, un excelente aceite de oliva que le vamos a poner. Así que recuerde usted un muy buen aceite de oliva que le queda perfectamente, no solo al pescado, le queda bien a todo esto, se lo come con una cucharita, es puro jugo de aceitunas, es riquísimo. Ahí, chorrito con el vino blanco, con la cebolla, con el pescado, yo se la voy a llamar a candela, voy a apretar el botón, candela, candela, candela aparece por arte de magia, me da un besito. ¿Cómo están, mi amor? Y se lo lleva al horno, un horno que esté precalentado, pero a tres cuartos del volumen, no al máximo ni en la mitad, a tres cuartos de su potencia. Y ahí le vamos a dar unos 10, 12 minutitos de horno bien fuerte para después ponerle encima la costra. Y la costra que vamos a hacer con jamón crudo, ese jamoncito crudo que vamos a picar y vamos a empezar a saltear. Y después lo vamos a mezclar con manteca, bueno, en fin, vamos a volver en un ratito y lo vamos a hacer acá, adelante de ustedes. Mientras tanto, se nos cocina el pescado en el horno, nos vamos con el señor Borja Blas. ¡Qué bien! De lujo, muy bien. Bueno, aquí estamos con la receta, merluza rellena con hongo, recuerden, con unas papas y un par de juguitos que vamos a poner para la cocción. Lo primero de todo, aquí tenemos una preciosa y hermosa merluza. Muy bien. Y la idea, lo que vamos a hacer con la merluza, lo primero de todo, es quitarle esta telita que tiene aquí, que es una telita que protege lo que es las vísceras, protege la carne de las vísceras. Así que la vamos a sacar con un trapo seco. Eso es. O si no, con un papelito. ¿Me puedes alcanzar, Jimena? Un papel secante, por favor. Ahí vamos. Que crea que con el trapo ahí va a servir, pero esto es una telita que suelen tener los pescados, que protege lo que es la carne de lo que son las vísceras, ¿no? Que tienen bacterias y demás. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Y lo más cómodo es sacarlo con un papelito de estos, porque se adhiere al papel. Entonces, en cuanto hago así, se va a ir adhiriendo el papel y sale perfectamente. Muy bien. Bueno, lo que tenemos entonces es esta merluza, ya la tenemos perfectamente lista. Le hemos sacado la espina, le hemos sacado las aletas, le hemos sacado la escama, pero tiene los dos filetes unidos todavía. Muy bien. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el relleno por un lado y vamos a trabajar también con la guarnición. La guarnición, por un lado, ¿qué tengo aquí? Patatas cortadas en rodajas de medio centímetro. Y estas papas lo que vamos a hacer es simplemente dorarlas de un solo lado. No están completamente cocinadas, solamente están doradas de un solo lado, porque después se terminan de cocinar como cama del pescado, o sea, debajo del pescado. Perfecto. Les voy a dejar ya dadas vueltas. Muy bien. Muy, muy bien. Y ahí después ya tengo unas más adelantadas y las vamos a poner en la placa. Perfecto. Esto por un lado. Vamos a ver ahora cómo vamos a lograr el relleno. El relleno es bien, bien rico, la verdad, porque apela a una combinación muy, muy buena. Y aparte de estas fijas, ¿no? Ya saben que en cocina tenemos estas combinaciones típicas, como por ejemplo, el chocolate y la frutilla, chocolate y banana, chocolate y naranja, chocolate y menta, puerros y hongos, en este caso, vino blanco y pescado, ajo y pescado. En este caso estamos apelando a la combinación puerros y hongos. Muy bien. Vamos a calentar aceite y ahora lo que vamos a hacer es poner a cocinar los hongos. Por otro lado, así, mientras se va calentando, les muestro. Aquí lo que tenemos es puerro transparentado. ¿Por qué lo he transparentado ya? Porque si pongo el puerro y los hongos a la vez, no se va a dorar el hongo o se me quema el puerro. Entonces, para hacerlo bien y cuidarlo bien, transparento el puerro por un lado y después vamos a orar los hongos y mezclamos ya. Perfecto. Vamos con ello. Perfecto. Vamos a ver. Sí, va tomando temperatura, ya la tenemos casi. Muy bien. Y mientras vamos a ir contando cositas sobre el pescado. Bueno, la idea es cuánta cantidad de pescado tenemos que poner en cada plato. Bien, normalmente las porciones son unos 250 gramos, pero la idea es que nosotros pongamos 280 a 300 gramos. ¿Por qué necesitamos poner tanta cantidad? Porque es muy, muy importante. Mientras les voy a mostrar cómo queda el relleno. Que tengo uno adelantado, lo teníamos. Tío, por la castañuela. Qué bien, eh. Que no, que lo puedo cocinar otra vez, eh. Qué bien, Cala. Bien, vamos con sal. Sí, señor. Muy bien, una fina capa en el interior. Usted es bastante precavido en el momento de ponerle sal a los pescados y tiene toda la razón, ¿no? Sí, sí. Yo lo que hago es, sobre todo, poner solo sal para no tapar lo que es con un perfume, como sería la pimienta. Y luego pongo la sal justa yo siempre para cocinar. La sal justa. O sea, lo dejo justamente salado o un poco por debajo. Ajá. Que así, bueno, de última la gente le pone un poco más. Bien, cortito. Necesita cortito, o sea, lo justo y necesario. Eso es, así trabajo con la sal. Y con los pescados no pongo mucha especia porque el pescado tiene un sabor muy leve. Entonces, nada, si tenemos un sabor muy leve, ¿qué es lo que pasa si tenemos una especia, no? Que sabe a la especia. Claro, como que lo tapa. Exactamente. Pero es por cierto que hay pescados y pescados. Hay unos que tienen mucho más sabor, unos que son más livianitos. Sí, los pescados rojos, de repente, tienen más sabor, son más grasos, como el atún, la caballa, la sardina, la anchoita que teníamos allí, el jurel y demás. Estos pescados se denominan pescados azules, tienen más grasa y esa grasa es muy saludable, muy, muy saludable. Ah, es de la buena. Sí, claro, claro, es de la que te da el colesterol, te sube el colesterol bueno y te baja el malo. Ah, bien, bien, bien. Y aprendí un dato increíble en febrero de este año, ahora te voy a decir dónde, que tiene que ver con esto. Hay un pescado en Argentina, en los ríos argentinos, que tiene tal cantidad de omega 3 como el atún. O sea, el atún se considera que es el pescado más saludable del océano. Y la idea es que hay un pescado en Argentina, de río, que tiene tanta cantidad de salubridad, por decirlo de alguna manera, o de omega 3, como el atún. A ver, es el surubí. El surubí. El surubí. El surubí. El surubí. Muy bueno. Los que conducen son medio así, pero el programa en sí. Todo no puede ser. El programa es bueno, los conductores no, no. Muy bien. Cuénteme qué hizo entonces. Bien. Esa marlucita súper fresca. Sí, tiene una pinta increíble. Metió en la línea media el rellenito. El relleno, que no puede ser mucho, porque si no el pescado lo expulsa, ¿no? Ajá. Si no, tendríamos que sacar un poquito de carne, usarla para una pasta reina, por ejemplo, y así poner más relleno. Pero esta cantidad es suficiente. Yo ahora les voy a mostrar cómo continuamos con el relleno. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es bridar. Bien, bien. Despacito así la gente no se pierde, ¿eh? Está siendo una especie de matambre de merluta. Exactamente, exactamente. Ahí. Es precioso. Bridar me encanta. Vamos a poner la mano así. Empezamos por el dedo pulgar, hacia el dedo meñique, y este es todo el lazo que necesitamos. Ahí está. Solo esto, metemos por la pieza. Tengo una mala experiencia, porque el otro día vino un señor de Mercedes, un señor berro, maestro choricero, y me hizo atar un chorizo. ¿Y qué onda? Y todavía lo estoy corriendo, porque se me escapaba el chorizo, se me escapaba y no lo podía atar. Al final dije no, y el hombre tenía una habilidad. Sí, es que se ve fácil, pero estas cosas ya sabemos que cuesta a veces. Es que el relleno lo va sacando un poquito, pero es normal, ¿eh? Y lo que solo lo recuperamos, y bueno, lo dejamos un costadillo. Este relleno de puerros y hongos, como guarnición de lo que quieras, o si no, con una pasta, queda increíble. No para rellenar, ¿eh? Digo para hacer de salsa. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Bueno, datos importantes del pescado. Los puerros y los hongos, este relleno, va muy bien como guarnición o como relleno de cualquier tipo de pescado. Cualquier tipo de pescado. Es normal que se salga el relleno, Guille, es completamente natural. Queda el que tiene que quedar, y listo. Yo ahora lo voy sacando, mejor y tal, pero siempre, siempre que hago esta receta, siempre le puedo... Número puesto, ¿eh? No quedas mal jamás. No, 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 para nada, ya, para nada. Y siempre termina saliendo un poco de relleno albridado, y queda el que tiene que quedar. Así que estamos perfectos. Muy bien, ven aquí que tenemos los hongos ya con un tostadito, ¿no? Perfecto. Cuando están tostaditos, saben más a hongos, por lo tanto, tenemos aquí mucho mejor sabor. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle el puerro transparentado. El puerro previamente picadito y transparentado. Transparentado, con aceite de libisal, aproximadamente por 6, 8 minutos. Ajá. Cuando está tiernito, ahí lo dejas recuperado para tomarlo a los champiñones. Exactamente. Ahora vamos a agregar un poquito de vino blanco. Luego, si van a comer niños también, no le pongan vino, pero igual tienen que saber que el vino, aunque no prenda fuego, su alcohol se va totalmente. Ven, ven, a ver que me critican, que le pongo vino, que le pongo vino. Y el alcohol se evapora. Totalmente, se va, se va, se va. Aunque haya fuego, no haya fuego, ¿eh? La igual. Se va siempre. Muy bien, perfecto. Entonces, el relleno va de lujo aquí, ¿eh? Mira qué bien, ¿eh? Qué bonito, me encanta hacer esta receta. Hace muchos años que la hago y me gusta mucho. Entonces, ahora vamos a poner un poquito de crema, pero no mucho, solo como para que el relleno se una. Ajá. Así que han visto, nada, seis cucharadas. Se amalgame. Exacto, exacto. Para que se junte, para que se fíe. Qué bien. De lujo. Entonces, amalgamamos el relleno con la crema. Palabras de Juanito y Juan. Sí, ¿no? Qué risa, Juan, ¿eh? Juanito y Juan me cantan bien siempre que os veo. Os veo desde casa los días que trabajo desde casa. Os pongo hoy mientras trabajo y es muy divertido. Está muy bueno. Está bueno, está bueno. Muy bueno. Bueno, me hacéis trabajar un poco menos, pero es el ratito este nada más, ¿no? Así que, claro, claro, porque uno se queda ahí como... ¿Cómo lo cerrás ahí? Ahora, haciendo un nudo a este mismo, a este mismo, del lado de donde veníamos, le haces un nudo a cualquier parte del hilo que ya tienes aquí. Ajá. Eso es, vamos a cortar para que quede bonito. Bien. Y eso va a ir a un horno. Exactamente. Un horno 170 grados. Ajá. Bueno, no pasa nada, vamos a cortar. Ahí, perfecto. Ahí está. Un horno 170 grados. Vamos por la plaquita. Ahora, ¿qué le pone, qué le suele poner, qué es lo más clásico para una placa para un pescado? Para una placa para un pescado, papas debajo, puede ser una pollita. Normalmente, mejujes para mojarlo, que eso a mí me encanta, me fascina. Aquí ya apagamos el fuego. Ya lo tenemos. Ahí tenemos el relleno ya hecho, pero de todas maneras, bueno, el relleno está adentro de la merda. Ya dentro del pescadito. Ahora, las papas doradas, por ejemplo, como estas que hemos hecho juntos ahora, las vamos a poner como cama el pescado. Hay un truco aquí que es increíble, Guille, que te va a encantar. Diga. Cuando yo pongo el pescado encima, lo que voy a hacer es mojar el pescado y las papas con una mezcla de ajo. La vamos a hacer ahora, ¿eh? Ajo, zumo de limón, aceite de oliva y vino blanco. Bueno, las papas van chupando el jugo del pescado y ese jugo mismo. Uy, esas papas son fabulosas. Te comen las papas antes que el pescado, te lo juro, ¿no? Es increíble, queda increíble. Increíble, las papas quedan alucinantes. Así que vamos a poner una buena cama de papas, que es una excelente guarnición para los pescados. Esas papas las habías cortado, las habías dorado, lado y lado, nada más. Nada más, solo un lado, solo un lado hace falta. El que va a ir para arriba, un poco de aceite y nada, como si cocináramos una suprema de pollo, ¿no? Sí, señor. Bien, perfecto. ¿Te voy a agregar una gota de crema aquí nada más? Sí, sí. Para volver a unir todo, que vaporó mucho. Ahí está. Muy bien, ahora nos venimos con el pescadito. Te lo tengo. Muy bien. Vamos a salar. Perfecto, vamos a salar el otro lado. Qué buena pinta ese, tan bonito además que no. Qué bonito. Meta, meta, meta ese pescado acá que ya, miren, ya me lo estoy imaginando porque va a quedar el jugoso riquísimo con el gusto del puerro. Qué buena pinta. Falta el juguito, que para eso tenemos un bolsito a medias. Muy bien, aquí está. ¿Qué le va a poner para el juguito? Bueno, vamos a ver, misma cantidad de jugo de limón que de vino blanco. Bien. Usted anote, señora, señor, que está en casa porque esto realmente es una receta magistral del señor Borja Blasque. Iguales cantidades de jugo de limón que de vino blanco. Ahora lo que vamos a hacer es poner ajo picado. Ahí está. Este es el primer momento del ajo en esta receta. Bien. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer también es poner aceite de oliva. Meta entonces. Bueno, este jugo lo vamos a usar para mojar el pescado durante dos o tres veces durante la cocción. Bien. Son 170 grados, 15 minutos, dependiendo el tamaño, 15 a 20. Ajá. Y vamos a mojar al inicio, a mitad y antes de terminar la cocción otra vez. Y recuerda que las papas tienen que captar este jugo. Sí, y van a chupar ese jugo del vino blanco, el jugo de limón, el ajo, el aceite de oliva y los jugos del pescado durante la cocción. Exactamente. Exactamente. Esto es magistral. Muy bien. Esto es buenísimo. No veas el horno, este de aquí, ¿no? Métalo en el horno, entonces, por Dios. Qué buena pinta, ¿eh? Está buenísimo. Qué bonito. Y va a quedar así como está ahí, que es espléndido. Exactamente. Espléndido. Ya tenemos aquí uno terminado, como para que lo podamos ver y anticipar un poco. ¿Sabe qué? Ahí está. Yo me lo como y me chupo los piolines. Los piolines eso me... Como si fueran huesitos. Está buenísimo, buenísimo. Espectacular. Qué bien, qué bien. Entonces, tres mojaditas al inicio, al mitad y al final. Exactamente. Horno a 170 grados. O sea, un horno precalentado, no furioso, furioso, pero fuerte. Exacto. 15, 20 minutos, dependiendo del tamaño del submarino. Exacto. Y esas papas van a quedar más que ya ensopaditas en el jugo de limón, el vino blanco, los jugos del pescado. Es una maravilla. Falta una cosa más, que la vamos a hacer después, al final de la cocción, que es el famoso refrito de ajos vasco, que con los pescados es increíble. Impresionante. Nosotros nos vamos a ir a un corte, señor Borja, pero antes quiero saber, Anita, qué es lo que va a hacer. Inmediatamente volvamos del corte. Ah, apenas volvamos del corte, que yo voy a hacer estas rabas, mirá, que yo les estoy echando limoncito para comérmelas calentitas. Son increíbles y además, cornalitos fritos también, súper baratos y riquísimos. Cala. Buenísimas. Esas clásicas rabas. Esos calamarios. Esos cornalitos fritos. Que usted va a un restaurante y pone la cabeza y dice, me da una porción. Lo va a aprender a hacer acá en Cocinos Argentinos. Y lo va a saber hacer mejor que en cualquier lado. Exacto. Quédese entonces porque después de el corte, en un instante así chiquitito, volvemos con el maestro Borja, con Anita y con Simena también que tiene una receta que te la volvió libre. Quédate ahí, volvemos enseguida.